Esto es Villanueva de Algaidas. Aquí hay muchas oportunidades inmobiliarias. Hay un montón de casas que las alquilan y las venden. Esto no sé qué es. Estamos especulando que puede ser por montar un Belén. Y se ha quedado a medias la cosa. ¡Ven a que pueblo! Ofertas. Voy a tener que dar a la bebida porque esto tiene poco ambiente. Esto tiene poco ambiente. Bueno, hemos visto una pastelería. A ver si abre a las 5 y media. Y nos podemos tomar un premio. Están buenísimas aquí. Hacen las berenjenas fritas con miel de caña. Y están buenísimas. Hace tiempo que no las comía. Está chulo el pueblo este, ¿verdad? Mira. Ahí hay un peregrino. ¿Eh? Eso soy yo. Coño. ¿Esto qué? Mira qué adorno más. Chulo. Un barril. Esta casa. ¿Desde 1891? No sé. Tiene cosas aquí curiosas. Eso. No sé si sería para... Anca María Lara. Eso debe ser un llamador. Mira. A ver. Un poco aburrida me parece esto. No sé. Pero tiene de todo, ¿eh? Tiene hasta aquí. Mira. Del eco. Esto para que te llamen todas las tardes. A ver. A mejorarte la oferta. Y un súper. Tiene. Tiene.